Estaba pasando una mala época cuando a Pedro Simón le regalaron un libro que marcó su vida. La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. Es un libro que habla de la esperanza, que habla de la autoestima, que habla del amor. No es un libro de autoayuda, es un libro de un filósofo, de uno de los mejores filósofos del siglo XX. Hay otros dos que también le han marcado y que le gusta regalar. Uno de un genio de la ciencia ficción. Crónicas marcianas de Ray Bradbury, que me parece que no hay nada que tenga tanto lirismo ni nada que tenga tanto humanismo como ese libro. Y otro, la trilogía de una autora que narró como nadie la crueldad de la guerra. Klaus y Lucas, la gota a Cristo. Sobre todo lo regalo porque yo no he visto una forma así de escribir. Es como alguien que corta un pollo a machetazos. O sea, no hay ni un solo adjetivo, escritura absolutamente descarnada, ni es un libro que me deslumbra. Para los más jóvenes, Pedro Simón recomienda esta novela. El Jarama de Ferlosi. Y yo recomendaría volver a ese libro por la textura, ¿verdad? Es un poco impresionista y por el nivel de belleza que tienen los diálogos de ese libro. La suele leer una vez cada dos o tres años, aunque últimamente está inmerso en la obra de Miguel de Libes. Estoy leyendo toda la bibliografía de Miguel y ahora voy por Diario de un emigrante. Es la sexta novela de las 20 que escribió el escritor vallisoletano.